Insiste Díaz-Canel en garantizar cuidados para los niños. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, insistió hoy en la necesidad de dedicar los mayores cuidados a los niños, a quienes definió como lo más importante y lo más querido. A través de su cuenta oficial en Twitter, el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba, destacó la celebración en esta jornada del Día Internacional de la Influencia, lo cual ocurre en medio del enfrentamiento a la pandemia. «Feliz día y gracias a nuestra niñez ejemplar que no solo aprende primero y mejor cómo enfrentar la COVID-19, sino que nos enseña a hacerlo con ternura y gracia», escribió el jefe de Estado en esa plataforma. Recientemente, Díaz-Canel señaló a los niños como lo más preciado y aseguró que el sistema de salud está completamente en función del cuidado de la población pediátrica de hasta 18 años de edad ante el azote de la enfermedad causada por el coronavirus. Radio Reloj.